Buenas prácticas de mecánica Vespa que nadie te enseña. Hoy os voy a enseñar la manera correcta de medir la holgura de la caja de cambios. Estoy realizando este motor, ha llegado el momento de revisar la caja de cambios, entonces he pensado, ¿por qué no? Vamos a hacer un vídeo y enseñamos cómo se mide correctamente esta holgura. Ahora voy a coger una galga, solo una. Fijaros con el dato, yo he visto muchísimos vídeos en internet, vídeos, fotos, donde enseñan que miden la caja de cambios de la siguiente manera, cogen una galga y la meten en la caja de cambios, de esta manera. Como podéis ver, estoy utilizando la galga de 0,20 milímetros y entra perfectamente, no podría meter una más grande. Como os he dicho, esta no es la manera correcta de medir esta holgura. Como podéis ver, los engranajes de la caja de cambios tienen un ligero movimiento arriba y abajo, entonces el engranaje hace de esta manera. Cuando yo voy a inserir la galga solo de un lado, la medida evidentemente no es correcta. Ahora voy a hacer un pequeño croquis, un pequeño dibujo, así que os voy a enseñar dónde está el error y luego, finalmente, os enseñaré la manera correcta para medir la caja de cambios. He preparado un pequeño croquis, un dibujito hecho en 30 segundos. Esta es la operación que acabamos de efectuar en el banco de trabajo, donde hemos medido la holgura de la caja de cambios solo en un punto, utilizando solo una galga. Aquí he hecho un zoom de esta área y también el zoom de esta área. Como podéis ver, de este lado, el punto donde vamos a inserir la galga es esto. Entonces, lo que vamos a medir es esta altura. Del otro lado, como habéis podido ver, aquí, de este lado, la galga no entra, porque el área correspondiente es esta. ¿Por qué pasa esto? Porque, como os he explicado, los engranajes pueden hacer un movimiento. Entonces, los engranajes se mueven en el eje de la caja de cambios, en este eje, y haciendo este movimiento, la altura de la medición de la holgura de la caja de cambios que vamos a medir en los dos puntos no es igual y no es correcta. Ahora, finalmente, vamos a ver la manera correcta. En este otro dibujo he dibujado, aquí podéis ver que he dibujado dos flechas, porque los puntos donde vamos a medir con dos galgas, esta vez vamos a utilizar dos, va a estar aquí y aquí. Entonces, el área correspondiente que nosotros estamos midiendo es esta. Como podéis ver, el área en los dos lados va a ser igual. ¿Por qué? Con las dos galgas, los engranajes no tienen la posibilidad de moverse en el eje de la caja de cambios. Y ahora nos vamos al banco de trabajo y os voy a enseñar el resultado que vamos a obtener con una medición correcta. Mirad, esta vez vamos a repetir y vamos a utilizar las galgas de 0,20, como hemos hecho anteriormente. Entonces, voy a coger una y esta vez una, dos. Vamos a coger dos galgas. Voy a efectuar la medición y voy a inserir de un lado una galga y está aquí. Y a la hora de poner también la segunda, la segunda de este lado no entra, no va a entrar, por lo que acabo de enseñaros en el dibujo que os he enseñado. Ahora vamos a coger otras dos galgas y esta vez de 0,1 milímetros. Vamos a repetir la medición. Voy a inserir la primera. Y esta vez sí, las dos galgas de 0,1 milímetros han entrado en la caja de cambios. Por lo que os he enseñado en este vídeo, como podéis ver, con dos galgas sí que tenemos la medición correcta de la holgura de la caja de cambios. Espero que os haya gustado esto y otros muchos más van a ser vídeos con trucos y buenas prácticas de mecánica Vespa que nadie te enseña. Gracias. Gracias.